¿Qué sensaciones te llevas del campo? La verdad que hizo una buena disposición de partido, fue a por el partido, en todos momentos fue al ataque, nosotros no estuvimos bien, no estuvimos acertados, ni en segundas jugadas, ni en pases, la verdad que ellos parecían que tenían hasta más chispas, pero nada, esto no sirve para seguir entrenando esta semana, para ahora el viernes contra el Espérides y intentar sumar tres, que es lo que queremos y ganar en casa, que todavía no hemos ganado en casa. ¡Suscríbete!